El nuevo Citroën C4 Picasso llega al mercado más moderno, dinámico y tecnológico que nunca y presumiendo además de eficiencia. Un monovolumen que se apoya en su diseño único, que le identifica con su antecesor. Ahora cuenta con un frontal enérgico que inspira dinamismo y potencia y al que se añaden nuevos colores. Conserva su característica firma luminosa a tres niveles. Los faros, muy afilados, adoptan una nueva forma, que los estira hacia el exterior. La calandra se divide en dos, separada por el paragolpes del color de la carrocería. El nuevo diseño es culminado por nuevos chevrones en la parte trasera, así como las nuevas luces efecto 3D. Destacan también las nuevas llantas de 17 pulgadas con cinco brazos diamantados. El nuevo Citroën C4 Picasso ha sido pensado para responder a todas las necesidades en materia de modularidad y habitabilidad. La capacidad del maletero oscila entre los 537 litros y los 630 con los asientos traseros en posición avanzada. El portón cuenta ahora con apertura eléctrica y manos libres. En el interior, la nueva pantalla táctil de 7 pulgadas dispone de un interfaz mejorado tipo capacitivo, similar a los smartphones de última generación. La oferta de motores se amplía con una nueva motorización gasolina PureTech 130 S&S, asociada a un cambio automático EAT6.